Este miércoles se cumplen 206 años del aniversario luctuoso del general José María Morelos y Pavón, quien fue sacerdote, militar y político que destacó como jefe insurgente de la segunda etapa de organización en la Guerra de Independencia de México. La reseña histórica del general estuvo a cargo de la secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Económico en Acapulco, Karime Ivets Rentería Catalán. Morelos es un héroe nacional en México y es considerado un líder militar muy exitoso, a pesar del hecho de que nunca tomó una carrera militar y fue un gran sacerdote. Muy buenos días, gracias. Por su parte, la alcaldesa del puerto, Avelina López Rodríguez, compartió unas palabras en honor al general José María Morelos y Pavón. Hablar de Morelos es hablar de un hombre libertario, es hablar quien luchó para la libertad, la justicia. Morelos fue parte fundamental para el constitucionalismo mexicano. Además, la alcaldesa invitó a los elementos que actualmente son parte del gobierno municipal en diferentes dependencias, a realizar un trabajo sin interés propio, como lo hizo el general Morelos y Pavón. Servir para la patria es servir con principios, es servir para los demás, no esperando cuánto voy a ganar. Lo dije ayer y lo sostengo ahora, vengo a servir con principios, vengo a entregarme a Acapulco con mi honradez, mi austeridad y combate a la corrupción. Con imágenes de César Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.